Ya no te espero más Ya te dejo de buscar Mi telescópica nostalgia Ya no te espero más Te ha devorado el mar Como a esos barcos la distancia Sin embargo ayer Te soñé volver Y no invadí tu lado de la cama Te abracé otra vez Pero desperté Maldita sea la esperanza Ya no, ya no te espero más Ya no va de pasajera Tu risa en la carretera Ya no, ya no te espero más Ya no robo trinitarias Ni hay frases en mis ventanas Ya no, ya no te llevo más De brújula delintera Ni grito al subir Las velas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Sin embargo ayer Tu recuerdo fue Oceánico directo a mi garganta Oceánico directo a mi garganta Ya no, ya no te espero más Ya no, ya no te llevo más De brújula, de lintera Ni grito al subir Las velas Las velas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Oh Muchísimas gracias Bueno, en este ratito Que yo me quedo con ustedes Aquí a Guitarra Limpia Pues el dueto Es con ustedes